La alma sonrisa al que está a su costado, la alma sonrisa al que está a su costado, gloria a Dios, sin pujarse, sin pujarse de luz, vamos a alabarle solamente, solamente, amén, gloria, vamos a alabarle, amén. No hay otro nombre, nada en los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, nada en los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, nada en los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Yo voy a adorar a la patria celestial, pues hay paz, hay paz en Jesús. Ay, yo soy, ay, yo soy Jesús y hoy, ay, yo soy, ay, yo soy Jesús y hoy. Yo voy a adorar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús. Una mirada, fece, una mirada, el Señor es la que puede saltar a este a dos. Una mirada, fece, una mirada, el Señor es la que puede saltar a este a dos. Y si tú vienes a Cristo Jesús, el Señor es la que puede saltar a este a dos. Porque una mirada, fece, una mirada, el Señor es la que puede saltar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, el Señor es la que puede saltar. Porque una mirada, fece, una mirada, el Señor es la que puede saltar a este a dos. No hay otro nombre, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él. No hay otro nombre, solamente en Él, solamente en Él, solamente en Él, no hay Dios tan grande como tú, no lo has, no lo has. No hay Dios tan grande como tú, no lo has. No hay Dios tan grande como tú, no lo has. No hay Dios tan grande como tú, no lo has. No hay Dios tan grande como tú, no lo has. No hay Dios tan grande como tú, no lo has. No hay Dios tan grande como tú, no lo has. No hay Dios tan grande como tú, no lo has. No hay Dios tan grande como tú, no lo has. No hay Dios tan grande como tú, no lo has. No es con espalda de mi con ejército, más con tu santo espíritu. Y esta salva se salvará, y esta salva se salvará, y esta salva se salvará. Más con tu santo espíritu, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No es con espalda de mi con ejército, más con tu santo espíritu. No es con espalda de mi con ejército, más con tu santo espíritu. Y esta salva se salvará, y esta salva se salvará. Más con tu santo espíritu. Y esta salva se salvará, y esta salva se salvará. Y esta salva se salvará. Más con tu santo espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya!